Cuando una persona pierde su corazón, este puede ser contaminado por la oscuridad y de esa forma termina convirtiéndose en un Heartless, seres primitivos impulsados por deseo y odio. En muchas ocasiones, este cuerpo sin corazón solo termina desvaneciéndose del mundo, pero en raras, una persona con mucha fuerza o gran determinación, logra reactivar este cuerpo sin corazón y convertirse en Nobody, un recipiente, una cáscara, incapaz de sentir o experimentar emoción alguna. Semnas, el Nobody de Céhanot, tiene como objetivo encontrar a 13 Nobodies y hacerlos parte de un grupo élite que recolectaría los corazones corrompidos del mundo y crear un Kingdom Hearts artificial que les dotaría a todos de un corazón propio. Estos 13 individuos eran conocidos como los miembros de la Organización 13. El último miembro en ingresar es Roxas, quien guarda la llave del éxito de la organización, ya que es el único que puede utilizar la Kiblai, que libera los corazones de los Heartless y los envía hacia el Kingdom Hearts artificial. Esta capacidad la obtiene gracias a que él es realmente el Nobody de Zora. En sus inicios, Roxas no muestra emociones, ni siquiera conciencia, pero mientras sigue completando las misiones con sus aliados en la organización, aprende sobre la ambición, el deseo, el amor, la confianza y especialmente la amistad. Sentimientos que puede comprender, pero no experimentar al no tener él mismo un corazón que lo siente. Últimamente sus misiones terminan emparejándolo con Axel, posiblemente el miembro más relajado y amigable de la organización, algo que ayuda a que ambos puedan entablar una amistad. Ambos empiezan una pequeña costumbre, comer helado de sal marina mirando al atardecer en lo alto de la torre de Twilight Town, posiblemente el único lugar donde realmente podrían olvidar todos sus estreses y problemas diarios. Las misiones continúan para todos los miembros, pero una reunión es convocada con un gran anuncio, la unión del decimocuarto miembro, Xion, y una operación que se llevará a cabo en el segundo cuartel de la organización del Castillo del Olvido. Roxas inmediatamente puede notar algo peculiar en Xion, pero lo que más deambula en la mente de él es saber que su amigo Axel se iría por un buen tiempo al Castillo del Olvido sin saber cuándo regresaría. Luego de que Axel se marchara a su misión, Roxas continúa con la propia, llegando a comer un helado de sal marina como de costumbre, pero sin nadie quien la acompañe. Los días pasan en relativa calma. Riku, quien aún se encontraba en el Reino de la Oscuridad, es guiado por una misteriosa voz hacia el Castillo del Olvido, un sitio que se encuentra entre la neutralidad del Reino de la Luz y el de la Oscuridad. Quien le recibe es Ansem, al menos los remanentes del que se encontraba en el corazón de Riku, luego de ser poseído anteriormente por él. Ansem motiva a Riku a seguir en el camino de la Oscuridad, pero él se niega, se resiste, gracias a la ayuda del Rey Miki, quien se encuentra en camino al sitio para ayudarle. La intermisión de Riku es notada por tres miembros de la organización, Sexion, Plaxius y Vexel, este último intrigado enormemente, ya que su esencia coincide con la del poderoso Heartless de Céhanort. Sora, Donald y Goofy son guiados al mismo lugar por una misteriosa figura encapuchada, quien le explica que algo que buscan se encuentra adentro. El grupo relleno que se trata del Rey Miki y Riku, le siguen, pero en el Castillo del Olvido, la misteriosa figura les explica que en el castillo, el perder algo es ganarlo, pero ganando también pierdes algo a cambio. Esto lo demuestra fácilmente cuando Donald intenta usar su magia, la cual recuerda tener, pero no cómo ejecutarla. El encapuchado escanea las memorias de Sora y le entrega cartas con representaciones de los mundos que ha visitado. Estos mundos son solo interpretaciones basadas en lo que Sora recuerda de ellos, y por ende, las locaciones tienen severos cambios, y algunos de sus amigos en esos mundos lo recuerdan parcialmente o le han olvidado por completo. Sora y compañía avanzan al siguiente piso, solo para ser intercedidos por Axel, quien motiva a Sora a analizar profundamente en sus memorias por aquellos que son importantes para él. Confundidos, el grupo no tiene de otra más que seguir avanzando, pero notan que poco a poco sus memorias se van disipando, habiendo olvidado Goofy, el nombre y la apariencia del último castillo que visitaron, siendo este Hollow Bastion. Todos tratan de recordarlo, pero difícilmente se acuerdan de cómo era, por lo que Pepito Grillo propone reanalizar su diario en donde llevaba el registro de todas las aventuras de Sora y compañía. Para la sorpresa de todos, el diario estaba en blanco. En otro lado del castillo, Bexen se dispone a hacer un pequeño experimento. Iría a confrontar a Riku solo para obtener datos de él y sus memorias, ya que para él, Riku tiene un valor superior como rata de laboratorio que lo que representa a Sora. Riku y Bexen no concluyen su lucha, pero sin duda el científico loco ha obtenido la información que necesitaba. Laxius y Sexion notan que Bexen está tomando un rumbo distinto al plan original, y se preocupan por los conflictos internos que pueden causar en el grupo. Por otro lado, Axel y otro de los miembros de la organización, Narxen, discuten sobre Sora y su avance con el trabajo de Namina. Esta chica de cabello largo y de hebras doradas, tiene la capacidad de poder alterar las memorias de Sora, y gradualmente empieza a sustituirse a sí misma por Kairi en la mente de Sora. Sora, quien de repente empieza a verla constantemente en sus recuerdos, le comenta a los demás sobre esto, y Pepito Grillo encuentra extraño que todos estén perdiendo recuerdos mientras que Sora esté ganando nuevos. Avanzando un piso más, ahora es Larxen quien les obstruye el paso. Su objetivo es hacer enfurecer a Sora, molestándole con que ni siquiera puede recordar a quien es más importante para él. Sora, mientras lucha con el enojo, logra recordar el nombre de su querida amiga, ¿Mamine? También nota que su amuleto parece ser diferente a lo que recuerda, cambiando de una fruta papui a una estrella. Larxen, que se siente satisfecha con los resultados, se despide, bofándose de Sora, lo cual le enfurece aún más. Bexen, por otro lado, logra afirmar su teoría. En el Castillo del Olvido, las memorias son un tipo de energía aparte del que normalmente tienen los portadores de Kibbley con su corazón, logrando así, con cierta tecnología, replicar totalmente la fuerza y el corazón de alguien más, solo con el poder de su mente. Desde Alforma, materializa una réplica de Riku, con su misma fuerza pero sin sus memorias pasadas, y la pone a prueba, haciéndola luchar contra el original. Al ser superado por el verdadero Riku, Bexen intenta descartarle, pero no sin antes probarlo nuevamente, pero ahora contra Sora. Al encontrarse cara a cara con Riku, Sora cree que finalmente ha encontrado a su amigo, pero Riku le confronta ya que Sora ha olvidado el buscarle y ayudarle a salir del reino de la oscuridad, a favor de seguir un vago recuerdo de Namine. Ambos luchan pero la batalla queda inconclusa, Sora se siente confundido y piensa que Riku ha sido afectado por el poder que resguarda el castillo, pero poco sabe que realmente acaba de luchar solo con una réplica. Bexen es confrontado por el encapuchado quien revela su rostro, siendo este Marluxia, el líder de este grupo, que trata de dar un golpe de estado a la organización de Semlas, arrebatándole el control de Sora y su poder con ayuda de Namine. Luego de abandonar la habitación donde estaba Bexen, Marluxia encomienda a Axel la misión de eliminarlo. Bexen entonces se encamina a derrotar él mismo a Sora para así frustrar los planes de Marluxia, pero es superado por Sora y sus compañeros. En sus últimos momentos, Bexen intenta de nuevo frustrar el plan, revelándole a Sora los detalles del mismo, pero antes de poder decir algo más, es calcinado por Axel, quien incita a Sora a seguir subiendo si es que quiere saber la verdad de la que hablaba Bexen. Sora se encuentra nuevamente con la réplica de Riku, el cual ahora tiene los mismos recuerdos de Sora con respecto a Namine. Estos recuerdos contradictorios empiezan a preocupar a Donald y Goofy, los cuales notan que Sora sigue subiendo pisos motivados por enojo y una obsesiva necesidad de recordar más de Namine, y proponen que lo mejor tal vez sea regresar. Sora, enojado, decide continuar él solo llegando al mundo de las islas del destino. Namine está constantemente arrepentida por sus acciones, las cuales las hace en contra de su voluntad al estar amenazada por Marluxia. Sin embargo, Axel, quien trabaja como doble agente, deliberadamente deja libre a Namine, a cual busca encontrar a Sora y ayudarle a restaurar sus memorias originales. Namine y Sora se encuentran en las islas del destino y a pesar de que Sora recuerda las innumerables horas de diversión que pasó junto con su amiga, ella le hace una pregunta a Sora que tendrá que responder con su corazón y no con su mente. ¿Quién es la persona más importante para ti? Sora entonces logra recordar a esa persona especial que está dentro de su corazón. Kairi. Pero este momento es súbitamente interrumpido por la réplica de Riku, quien quiere demostrar que sus recuerdos son reales. Sin embargo, es Larxen quien luego de ver todo el espectáculo, decide intervenir y contarle la realidad a Sora. Que Namine ha estado jugando con sus recuerdos mientras apoya a Marluxia en su plan de tomar el control de Sora y su poder. Asimismo, revelándole que el Riku con el que pelea es solo una réplica. A pesar de los intentos de Larxen de dejar a Namine como una mala persona, Sora le confiesa que sus sentimientos de proteger a Namine son reales y junto con Donald y Goofy quienes alcanzan a Sora en el momento, logran acabar con Larxen. Riku por otro lado es intercedido por Laxius, al notar que se ha convertido en una amenaza en el castillo y lo mejor es eliminarle antes de que cause más estragos. A pesar de llevarle una clara ventaja a Riku, este último decide aceptar la oscuridad de su corazón para poder superar sus límites y lograr derrotar a Laxius. Esto lo deja abierto a la posibilidad de que los pequeños trozos que aún quedan de Ansem tomen el control de su corazón. Pero gracias a la luz del rey Miki, Ansem desiste nuevamente y espera por otra oportunidad. Viendo a Axel una oportunidad ahora que los miembros más cercanos a Marluxia han sido derrotados, este le revela que trabaja como un doble agente y fue enviado por la organización a aniquilarle luego de ser acusado por traición a Semnas. Marluxia, quien se siente superado, usa una táctica cobarde, forzando a transportar por medio de un portal de oscuridad a Namine y usándola como escudo. Sora se apresura luego de esto, viendo a Axel a punto de lanzar un golpe fatal sin importarle que la vida de Namine esté en peligro. Pero al final, este se detiene, alejándose del lugar y dejando el trabajo sucio en manos de Sora. Sora y compañía luchan una feroz batalla en contra de múltiples formas de Marluxia, los cuales con muchas dificultades logran vencer. Sin embargo, el daño de sus memorias está hecho y Namine se ofrece a restaurar sus mentes nuevamente, pero para lograrlo, Sora, Donald y Buffy tendrán que entrar en un profundo sueño mientras Namine enlaza las cadenas de memorias que han perdido. Sora acepta prometiéndole a Namine que la próxima vez que le vean, le agradecerán ya que ambos ahora son amigos. En otro lado del castillo, Axel y Section disputen sobre la muerte de Marluxia y cómo el plan original era usar a Riku para deshacerse de los traidores. Pero ahora que ninguno está vivo, Riku se ha convertido en una amenaza para toda la organización, por lo que decide ir y acabar con él. Section usa trucos ilusorios intentando tomar la forma de Sora y Kairi para debilitar la determinación de Riku. Pero este no es engañado, por lo que derrota fácilmente a Section. Axel se encuentra con la réplica de Riku, el cual está abrumado al saber que su propia existencia no tiene sentido. Y en una ráfaga de enojo, anijila finalmente a Section, quien aún estaba vivo, pero mal herido. Riku sigue avanzando en el castillo y finalmente se puede reunir con el rey Miki, quien decide acompañarla en su travesía. Ambos llegan a Twilight Town, donde se topan con Ansem nuevamente. Pero en esta ocasión, esta solo es una fachada de una persona que se hace llamar Diz. Diz le guía hacia Namine, quien se encuentra oculta en una mansión. Pero antes de entrar, Riku es confrontado nuevamente por su réplica. En esta ocasión, jugando sus vidas para poder determinar quién es el que puede seguir existiendo como el verdadero Riku. En mucha dificultad, el Riku original logra acabar con su réplica, el cual acepta su muerte como una muestra de su propia existencia. Namine le explica a Riku sobre la delicada situación de Sora y le ofrece la posibilidad de bloquear para siempre la oscuridad de su corazón para que así nunca más sea tentado por Ansem. Riku agradece por la oferta, pero decide que su camino no será el de la oscuridad ni el de la luz, sino el del crepúsculo. Para demostrarlo, Riku convoca a la parte de Ansem que aún reside en su corazón y le confronta en una feroz lucha para determinar cuál poder es el predominante. Riku sale victorioso, logrando así tener un mejor control de su oscuridad. Diz, al ver el camino que Riku ha elegido, le entrega a él y al Rey Miki cabardinas similares a las que la organización usa. Esta les permite a ambos moverse por los mismos corredores de oscuridad que la organización usa para trasladarse entre el reino de la luz y la oscuridad libremente. Las noticias de lo ocurrido en el Castillo del Olvido no tardan mucho en llegar a los oídos de todos los miembros restantes de la organización, y Roxas también se entera de que ninguno de los que fueron ha sobrevivido, lo cual lo deja abatido al reconocer que jamás volverá a ver a su amigo Axel. Roxas y Xion siguen con su rutina de comer helado de sal marina mientras ven el crepúsculo en las alturas. Ambos se han hecho amigos durante los sucesos del Castillo del Olvido luego de descubrir que Xion también puede usar la Kibble y que al igual que Roxas no posee recuerdos de su pasado, similitudes que les hace sentir más cercanos entre sí. Sin embargo, las acciones de Namine en la mente de Sora causan alteraciones en Roxas que lo dejan inconsciente por varios días. Xix y Xemnas discuten el asunto y deciden suplantarlo en la misión de recuperar corazones para el Kingdom Hearts artificial con Xion y su recién adquirida habilidad de usar una Kibble. Pasan varios días y Xion religiosamente visita a diario a Roxas en su habitación en espera de su despertar, dejando a su lado unas preciosas conchas que encuentra durante sus misiones en un mundo particularmente bello por ser paradisíaco. Roxas despierta luego de más de 30 días para sorpresas de todos, incluida a Xion, los cuales retoman sus misiones no sin antes disfrutar nuevamente de sus atardeceres junto a su lado. Unos 20 días después, Axel aparece súbitamente frente a su amigo, el cual ya le había dado por muerto. Ambos, a pesar de no tener corazón ni sentimientos, sienten una leve felicidad de poder haberse reencontrado. Pero Roxas ahora se preocupa por Xion, la cual ya tiene más de dos días de no regresar a los cuarteles. Al día siguiente, Roxas y Axel son encomendados con la misión de encontrarla. Y a pesar de buscar incesantemente, no es hasta el final del día ya cerca de rendirse cuando la salvan de un poderoso Heartless. Xion explica que tiene miedo de regresar a la organización ya que ha perdido la capacidad de materializar su propia Kiblet y no quiere sentirse inútil ante todos. Axel propone que Roxas y Xion pidan misiones juntos para encubrirla mientras ella trata de recuperar su Kiblet. Por supuesto, quien mejor para ayudarle que el otro portador de Kiblet de la organización. Así es como ambos cumplen numerosas misiones, pero Sykes empieza a notar algo extraño en el comportamiento de ambos, por lo que decide darles un ultimátum a las misiones en conjunto de Xion y Roxas. Preocupados por esto, Roxas decide prestarle su Kiblet a Xion para que pueda recordar el cómo se siente tener y luchar con una y tal vez así ella logre materializarla nuevamente, lo cual con mucho esfuerzo de parte de Xion logra finalmente. Sykes, quien se sorprende al saber que sus sospechas tal vez estaban infundadas, decide indagar con Axel acerca de Xion, pero Axel le va de todas las preguntas que se le hacen al respecto. Finalmente, Sykes le advierte que no debería encariñarse con marionetas. Xion en sus misiones es confrontada por Riku, quien le acusa a ella y a su Kiblet de ser falsos luego de derrotarla fácilmente. Ella que de por sí ya estaba frustrada por estos eventos es regañada por Sykes, quien le menciona lo defectuosa que es y el error de su existencia. Roxas y Axel siempre terminan disfrutando de su helado en lo alto de la torre, pero empiezan a preguntarse sobre la ausencia de Xion últimamente, pero luego descubren que ella ha quedado inconsciente sin saber cuándo volverá a despertar. Roxas le visita diariamente en espera de su despertar al igual que lo hizo ella anteriormente. Pasan tres semanas y Xion finalmente se recupera y es asignada con una misión con Axel y Roxas. Sin embargo, durante esta nuevamente recae luego de tener una ráfaga de memorias pasando en su mente pero pertenecientes a Zora. En Twilight Town Namine y Diz tienen una discusión sobre el estado de la recuperación de las memorias de Zora tal parece que un nobody está interfiriendo con su progreso y si este continúa existiendo las memorias de Zora escaparían hacia este nuevo recipiente. Xion quien empieza a dudar de su propio origen decide investigar en el único lugar al cual nunca le han permitido ir el castillo del olvido. Dentro ella descubre información sobre cómo fue su origen y cuál es su propósito. El plan era dirigido por Sykes Sigbar y Semnas y los tres están enterados de la intervención de Xion en el castillo por lo que encomiendan a Axel detenerle la próxima vez que se vaya. Xion abandona la organización luego de que Axel le confrontara en el castillo. Roxas abrumado por la noticia decide buscarla por su propia cuenta luego de sus visiones. Pasan más de tres semanas y Xion es encontrada por Riku quien le explica sobre sus verdaderos orígenes y las consecuencias de su existencia. Xion nació como un recipiente hueco al cual fue implantado las memorias de Sora para que ganara su existencia. A través de Roxas Xion adquiere más y más memorias de Sora haciendo imposible que este despierte de su largo sueño. Esto causa que tanto Roxas como Xion luchen constantemente por crear su propia existencia y alijarse cada vez más de su ser original que es Sora. Prueba de esto es que Xion nació sin rostro ni memorias pero conforme pasa el tiempo ella gana una clara imagen reminiscente a Kairi. Si Xion sigue luchando por ganar su propia existencia Sora nunca despertaría. Al escuchar esto Xion se siente confundida al no saber si aceptar su destino y volver a su ser original o continuar luchando por ganar su propia existencia. Roxas y Axel son encomendados con la misión de encontrar a Xion y traerla de regreso ya sea viva o muerta. Ambos la encuentran melodeando junto a Rico en Twilight Town y luego de una confrontación Axel logra noquearla y llevarla de regreso. Roxas interviene por su amiga en una reunión privada con Semlas. Este le pregunta sobre Sora y su conexión con él y Xion. El líder de la organización le revela que ambos están conectados y Sora es la fuente que alimenta el poder de los dos dándoles así la capacidad de usar una Kiblet por lo que ambos son valiosos dentro de la organización. Xion nuevamente acepta cumplir misiones pero empieza a ganar una fuerza descomunal repentinamente mientras que Roxas comienza a debilitarse. al consultar con Axel al respecto este le menciona a Xion que tanto él como ella saben que es solo una réplica y que es obvio lo que significa el hecho de que ella se vuelva más fuerte mientras que Roxas se haga continuamente más débil. Al día siguiente Roxas sale en una misión solitaria a derrotar un particularmente poderoso Heartless pero su batalla está tenida por Axel quien elimina la fachada. Quienes estaban luchando era Roxas y Xion algo que fue planeado previamente por Semnas para determinar quien era el más fuerte y el idóneo para seguir existiendo. Los tres deciden crear un plan de contingencia pero rápidamente se le asigna a Xion una nueva misión junto a Sigvar la cual era otro arreglo para poder eliminarla silenciosamente. Sin embargo ella opone resistencia ante Sigvar el cual solo puede verla como una imagen idéntica a la de un molesto chico que anteriormente se había cruzado en su camino. Ventus Xion logra ganar una ventaja en este momento de distracción y escapa con Riku a quien le confirma que ha aceptado su destino. Roxas frustrado y confundido empieza a resentir todo lo que la organización les ha hecho tratándoles como meros objetos y confronta a Axel para que le cuente toda la verdad acerca de su existencia y los verdaderos planes que tienen con Xion. Axel le va de la pregunta diciendo solamente que el saber más le causaría más sufrimiento pero Roxas harto de tantas mentiras decide salirse de la organización. En el camino Roxas lucha contra Sykes el cual trata de detenerlo pero este es superado por el portador de la Kibbley. Finalmente Axel intenta una vez más hacer entrar en razón a su amigo pero ya es muy tarde para cualquier cambio de decisión haciendo oficial la salida del decimotercer miembro de la organización. Riku encamina a Xion hacia la mina y le explica a detalle que su existencia es la interpretación de Kairi según los recuerdos de Sora y debido a que ella ha ganado sus propias experiencias gracias a la fuerza de las memorias de Sora al regresar esta a él ella dejaría de existir en las memorias de todas las personas que alguna vez conoció. Xion al no tener donde más regresar acepta que el único lugar al que pertenece es formar parte de nuevo de su ser original sin embargo Axel llega al lugar donde se encuentra Xion haciendo un último intento de llevarla de regreso Xion firme con su decisión de seguir adelante enfrenta a Axel pidiéndole que no se contenga Axel enfurecido y dispuesto a cumplir su misión de regresar con ella le recuerda que ambos son mejores amigos y siempre estará ahí para hacerlos volver junto a él sin embargo Xemnas tiene otros planes para Xion y embosca a Axel llevándosela para que así cumpla con sus planes Xion se encuentra con Roxas en lo alto de la torre de Twilight Town pero sorprendentemente ahora con la apariencia de Zora ella necesita absorber a Roxas para finalmente dejar de ser una marioneta y conseguir su propia existencia con muchas dificultades Roxas logra derrotarla pero al inmediato empieza a olvidarla por completo aún teniéndola enfrente no puede ni siquiera recordar su nombre Xion le pide a Roxas que destruya el Kingdom Hearts artificial y evite que Xemnas tenga éxito en sus planes despidiéndose agradeciéndole por ser un buen amigo tanto a él como a Axel Roxas derrama una lágrima repitiendo el nombre de su amiga intentando no olvidarla aún con mucha dificultad un encapuchado arremete en la base de la organización 13 no con una sino con dos Keyblades en sus manos que blande con gran maestría para confrontarlo se encuentra Ripley quien tiene como misión evitar a toda costa que esta persona se escape en una épica batalla que escala en niveles más allá de las luchas convencionales de portadores de Keyblades el encapuchado revela su rostro Roxas se encuentra defraudado angustiado arrepentido molesto lo único que desea es recuperar su vida recuperar sus amigos recuperar esos preciados momentos que continuamente siguen siendo extraídos a la fuerza de su mente los recuerdos junto a Axel junto a Sean sus anhelos y frustraciones le dan un poder incomparable a Roxas que pone en riesgo el éxito de Riku por lo que este último decide sucumbir al poder de la oscuridad que quedaba en su corazón al hacerlo Riku toma la apariencia de Ansel quien supera en creces el poder de Roxas y le captura al día siguiente un chico llamado Roxas despierta en su habitación en Twilight Town comenzando así sus vacaciones de verano Roxas y sus amigos Pence Olet y Heiner hacen hasta lo imposible para disfrutar de su última semana de vacaciones y evitar así hacer su tarea entre ellos planificaciones hacia la playa torneos de lucha o encontrar los misterios que rodean a la ciudad todos estos sucesos no hacen más que entregar diversión al cuarteto de amigos sin embargo muchos sucesos ajenos a su vida cotidiana empiezan a afectar a Roxas enemigos blancos intentan atacarle y logra convocar una extraña arma de la cual hasta ahora no tenía conocimiento de poder usar una Keyblade pero también sus sueños sujetos en gabardinas oscuras y recuerdos de alguien más se hacen recurrentes Roxas frustrado por no entender lo que sucede es visitado por Axel que solo logra confundirle aún más e intentar llevárselo de vuelta a la organización pero el chico no entiende a lo que se refiere con esto entre sus encuentros llega a conocer esporádicamente a Namine e intenta explicarle el porqué de los sucesos que afectan sus tías pero Rico interviene antes de que pueda terminar ahora más confundido que nunca Roxas sube a lo alto de la torre del reloj un lugar que le trae una gran nostalgia pero sin saber el porqué de esto y súbitamente su mente logra conectar con el de alguien más el corazón de Kairi la cual se encontraba en las islas del destino este suceso hace que recuerde a Sora y la promesa que se hicieron hace un año atrás hechos que había olvidado inexplicablemente pero gracias a la conexión de Kairi con Sora que eventualmente también es una conexión con Roxas hacen que los recuerdos que comparten vuelvan nuevamente Kairi envía una pequeña botella con una nota escrita con sus más sinceros sentimientos en espera de que pueda ser leída por Sora en algún momento Roxas finalmente abatido por todo lo que sucede se encamina a la mansión de Twilight Town un sitio que guarda un secreto que le llama inconscientemente y hasta ahora había estado gritando dentro Roxas recuerda todo lo que vivió junto con la organización especialmente su vínculo con su amigo Axel sin embargo el conflicto entre ambos ha escalado tanto que un choque entre ambos es inevitable Roxas gana el duelo pero no puede dar la estocada final haciendo que Axel se retire del lugar finalmente Roxas llega a un centro de control donde descubre que está dentro de un mundo simulado creado por Diz para mantenerlo en espera de que Zora esté listo para que ambos vuelvan a unirse Diz se encuentra con el chico personalmente para terminar de explicarle todos los detalles de sus planes y aunque Roxas arremete con enojo hacia él finalmente termina aceptando su destino las memorias de su tiempo en la organización la memoria de su tiempo con sus amigos en estas cortas vacaciones de verano las memorias de Roxas siendo él mismo y su propia existencia todas se desvanecen y finalmente Zora despierta de su largo sueño de sus y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina